A ver, señores, vamos acá, a ver acá, este... Por acá va... ¡Rabamos! ¡Tasmania! ¡Reina! Uy, ¿por qué ponen? Se van de una banda a otra, yo no entiendo el peruano, ¿por qué hacen eso? No, las bandas. Solo en Perú hacen eso. A ver, y después, o quizás eso solo yo... A ver, por acá, por el lado derecho, tanto que se hablaba, el derecho, el izquierdo... Ya, partamos, hagamos una partitula, tenemos tierno, va, acordémonos de eso. ¿Quién iría? Galeano tiene que ir por la derecha. Ya, Galeano, por derecha. Uy, ya se está acabando el alcohol. Ya, eso lo sirvió un poquito. Se da más perfume. Galeano, ¿y por acá? ¿Te decides por lo que dijiste o Orzán? Orzán. Tu dios. Tiene que ser Orzán. No hay otra, señores. No hay otra, es lo más lógico, dice. O sea, hay que ir a la segura. O sea, tú no confías en Luján, no le das esa responsabilidad todavía. No, todavía, yo quiero que este partido el equipo esté... Pero Orzán también lleva a Chile, ¿ah? En la A. Orzán. Ah, ahí sí. Uy, qué pésima ortografía suya. No, Orzán sí, sí, ya, pero... Ya. Ahí voy a revisarlo. A ver, acá. Medio campo. Medio campo. Clavado, tandazo. Tandazo y archimbó, ¿no? Sí. Tandazo y archimbó, pero archimbó... Chimbó. Quiero ver cómo escribir al chimbó. Bo. Baut. A-U-D. A-U-D. Y acá... A-A-A. Acá es A. Acá... Tandazo. 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 Acá no se entreguió el otro. Pero no, está bien, todavía funciona. Chica, mi querido... A ver. Acá tiene que ir... Ahora, la gente lo va a poner a Peregueres. Entonces, pero si ponemos a Peregueres, acá no podríamos colocar a Tandazo. ¿Por qué no podrías ponerlo? Porque Arias... Pero Peregueres sería extremo. Usa este mejor. No, no creo que vaya a Peregueres extremo. ¿Por qué? ¿Por qué no podría...? No, no lo veo a Peregueres extremo. Pero si la vez pasada, el partido anterior inició como extremo. Ya, a ver. Arias. Ahí está, este sí es el original. Arias. Ok. Y acá... Entonces tú dices Peregueres. ¿Por qué? ¿Bernardo va a ir? Claro. Entonces yo haría... No. Seguro. Sí, difícil. Entonces mejor ponlo a Archimbo Arias-Perezgueres. Claro, esa es la que va a ser. Por eso decía, Tandazo... Tandazo ya jugó, así que... Lo siento, te le dices. Arias, claro. Y acá sí va a ir... Pérez G. Pérez G. Pérez G. Mira, Luis Manso dice que mañana se va a la ballena. Mira, no. A ver. Ya está, mira, mira, mira. Ya está todo ahí. Iberico. ¿Quién va por acá? Iberico. Volvemos al once original. Uy, qué linda letra. ¿Tú no eres doctor? Iberico. Y acá... Mira que yo siempre he dicho que juegue el Chapo. Te lo alcanzo hasta allá. Pero... El Chapo. ¿Pero quién? ¿Va o no va el Chapo? ¿Tú qué dices? Debería ir. Debería ir. Entonces, toda la carne. Ya va el Chapo. ¿Por qué pones solo Chapo? Chapo, no. No habíamos dicho la vez pasada que le vamos a poner Chapo. Entonces le vas a poner Berni a Bernardo. A Berni, no. A Berni. 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 Ya está. Listo. Ese es el once. Ese es el once. ¿Qué tal? Sí. Me convence. A mí, ojo. Pero me convence esperando un perejero activo como el partido pasado. Ahora... Es que pueda haber ahí entre Chapo y Vidales una opción. Iberico lo corres por la derecha y lo pones a Vidales por la izquierda. Ahora, este puede ser el partido para que Archimbo le demuestre ya... A la valla. Una vez por todas. Yo soy el de once. Yo soy. O sea, le vengo a traer un dolor de cabeza. ¿Y a 4-4-2? No, me ganó a 4-4-2. Entonces, trabajar ahí con Archimbo. Ahora, yo digo, ¿no? Si Archimbo se gana su puesto, ¿tú crees que llegue a pasar de que Orsán se quede con... Y que... Lo rote. Lo rote. Vayan... Porque mira, Archimbo tranquilamente puede sufrir a Orsán. ¿Qué le tiene que mostrar a Archimbo en ese puesto? Que es sólido, que no falla en la entrega y es claro para pasar. Claro. O sea, la distribución de Archimbo. Lo de Orsán. Lo de Orsán. Ahora, ojo que... ¿Cuál es la función de Archimbo, que es la misma que cumple Orsán cuando está ahí? Esta. Meterse entre los centrales para sacar la pelota. Y para que salgan los laterales. Claro. Entonces, ya queda Galeano, Orsán, Archimbo y le da posibilidad a que Ramos se vaya. Proyecte. Reina cuando le toque se vaya y el equipo no pierde equilibrio. Eso. Archimbo lo está haciendo bien. Y además de eso, lo que me gusta de Archimbo es que cuando tiene que hacer la inversa, o sea, ir hacia adelante, también lo hace. También le doblan. ¿Sabes cuál es el único punto en contra que la hinchada ha visto de Archimbo? Es que le encuentran menos velocidad que lo que da Orsán. Orsán es muy rápido marcando. Entonces, Archimbo no es tan rápido. Tiene su velocidad, pero no es tan rápido. Pero ¿sabes qué yo le pongo a favor de Archimbo? Tiene gol. Tiene gol y me gusta porque es más posicional. Tiene temperamento, tiene personalidad, tiene impronta para jugar. Le pone esa cuota que necesita. Y hoy más que nunca, el equipo necesita a Archimbo. O sea, necesita un jugador con carácter, un jugador que le ponga una cuota distinta. Hablemos sincero que le ponga huevo. Ya está. Listo. Entonces, Archimbo. Tiene que ser. Ahora, la gente pregunta en redes sociales, porque estoy preguntándote cosas que dicen en redes sociales. Lo de Pérez Guedes, ¿y si se anima por Sánchez arrancando, así como en la goleada antemunicipal? Puede ser. Pero ahora, a diferencia de ese partido, esta vez ha habido un descanso importante. ¿De quién? De días. ¿Cuál día? Seis días. Ah, ya. Entonces, por eso. Pero Pérez Guedes. La vez pasada lo puso porque... Pero Pérez Guedes no es que lo vas a sentar por cansancio, sino por nivel. Pero Pérez Guedes justo, justo ahora, un poquito que ha levantado. Se ha metido su gol. No lo sé, Rita. Entonces, para el segundo tiempo. Para el segundo tiempo, sí puede darse otra figura. Sale Pérez, entra Sánchez. Pero, ¿ya hasta cuándo vamos a esperar que vaya desde el arranque? Pero, ¿quién está...? No, es que Sánchez ya está demostrando, ¿no? Claro. Ya está allá. Sánchez. ¿Quién más? ¿Quién más te gusta? Vidales. Vidales. ¿Quién más tienes? ¿Quién más? Tandazo para el recambio. Tienes a Tandazo. Y tienes a... Figueroa. Quevedo. Quevedo y Figueroa. Que son los que han venido entrando. Claro. Quevedo y Figueroa. Confianza del profe, ¿ah? Y defensas, yo creo que va a decir Luján, de todas maneras. Claro. En caso que pase algo, ¿no? Luján. Ahora, tienes que contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De esos seis, solo la defensa es Luján. Solo Luján. ¿Y qué pasa si le pasa algo a Reina? Luján. ¿Y si pasa algo a Ramos? Luján. ¿Y si le pasa algo a Orzán? Igual Luján. ¿Y si le pasa algo a Cáceda? Mira que, ojo, ¿cuántos defensivos? Tandazo es defensivo, Luján es defensivo. Tandazo ha jugado de lateral derecha. Lateral derecha, sí lo recordamos, el año pasado. Entonces, hay dos defensivos y tenemos a cuatro atacantes. Porque eso también tiene que tomarse en cuenta el equilibrio. Yo sé que Sánchez es un volante ofensivo, pero cuéntalo más como volante a Sánchez y a... Bueno, Vidales es extremo, ¿no? Es más ofensivo. Más ofensivo. Pero ahí tienes, para cualquiera, tandazo, ante la emergencia te puede ser lateral y Luján te puede servir de... De tres puestos ahí, hasta la izquierda. En este caso, de back. ¿Es perfil izquierdo? ¿Quién? ¿Luján? No me... No, no. O sea, ha jugado con perfil cambiado, ¿sabes? En Cusco. Aunque juega por los dos lados, ¿sabes? No lo he visto por derecha yo nunca. ¿Nunca lo he visto por derecha? Por izquierda sí lo he visto. Ya, entonces, ahí está. Ahora, que si se presenta alguna otra situación, Archimbó, incluso Archimbó la puede hacer de back. Ya tú estás, pero poniéndole polifuncionario a los deditos ya. Así funciona. Ahora, para mañana, ¿qué se necesita? Muchos dicen, muchos dicen que Lavallén ha cambiado el juego de Melgar y que está siendo mucho más directo por el centro. Porque quieren que Peregués sea la estrella, que Peregués transite, que Peregués combine. Pero Peregués, no siento que brilla con la pelota en los pies, distribuyendo, armando. ¿Cómo brilla? Él es más velocidad. O sea, a él no es habilitador. Hay que habilitarlo. Y cuando él habilita, es más del pase largo. O sea, Peregués te la pone acá para que llegue el Chapo, o se la pone acá para que llegue Iberico. Pero no es del pase filtrado para verme. Claro, pero no es tampoco de que te la pisa y por ahí te saca a uno, a dos y te limpia la cancha. No, ese juego no es de Peregués. Lo que sí te da Sánchez. Sánchez es armador, pues. Sánchez es armador. Entonces, ahí, ahí está la figura. Bueno, pero si Peregués no es cómodo ahí, ¿dónde? Yo pensé de ser de extremo, ¿va? Yo lo he visto bien de extremo, Peregués. Claro, pero tú no quisiste ponerlo ahí. Es que no es que yo quiera, es que el profe lo tiene ahí. Porque si tú lo pones a Peregués de extremo, ya Iberico viene acá y arma arias, normal, y lo vuelves a poner a tandazo. Y Chapo sabemos que está con un asterisco, porque para el parecer no se recupera del todo, ¿va? Chapo, claro. O sea, todavía hay dudas, ¿va? Para el once de mañana. Miren que, a pesar que están todos prácticamente disponibles, porque el único es de Nemostier, ni siquiera la defensa podemos decir que está al 100%, ¿ah? Porque lo estamos poniendo Sánchez, pero de repente el profe mañana dice, no, que vaya Luján, o que vaya Lazo. ¿Mañana juega Iberico o no? Tiene dos tarjetas amarillas, dice. No, no juegue. Pero que juegue, que juegue, que juegue. Ahorita no estamos para pensar si tiene que guardar a algún jugador. Pero ojo que Lazo, es que la gente le ha puesto el ojo a Lazo, porque dice, Lazo falló en el partido de la reserva, por eso no debería jugar. No, eso es cosa. No, sí. No creo que Lazo, si es que... Mira, mañana puede jugar o Lazo o puede jugar Luján tranquilamente, o el mismo Urzán. O sea, decisión del profe Lavallén. ¿Qué va a hacer el profe Lavallén? Pero, ¿qué hace haciendo? Pero, analicemos. Si lo pone en la back central a Urzán, gana seguridad en el fondo, que ha estado haciendo agua en el fondo del Melgar. Le da seguridad. Y no pierdes mucho porque el Chimbú también es un jugador de zona, del área, ¿no? O sea, y conoce muy bien el jugador volante de marca. No habría ningún problema, creo yo. Es cuestión de también avizorar o proyectarse a lo que puede pasar. Yo espero, para cerrar, Luis, mañana espero un gran partido de Ramos, espero un gran partido de Reina, yo creo que ellos van a ser y Archimbo. Archimbo también. Archimbo, o sea, tres jugadores que le pueden dar a Melgar mañana otro toque. Otro toque. Yo confío, si es que lo pone en Urzán, yo confío plenamente en Urzán, sólido en la defensa. Yo también. Yo creo que incluso, ¿sabes qué? Porque, como está tambaleando esa parte de la defensa de Melgar, es el momento de que Urzán ponga orden en esa zona, ¿no? Mira, y de tanto centro, de tanto centro que va a mandar Reina y Ramos, luego le van a llegar. Uno llega. Sí, o sea, tiene que meter. Tiene que matar Berni, ¿eh? Y el peregrés también, tiene que meter el balón al área. Doblegar. O sea, la única forma de hacer gol es que el balón llegue al área. Si el balón no llega al área, tus posibilidades de marcar gol son prácticamente nulas. Entonces, así estamos, señores, para el día de mañana. Esperemos, pues, actividad al 100% por la banda.